En la clase de hoy, 26 de marzo, vamos a completar un poco, nosotros hablamos en la última clase, bueno, en la última clase hicimos una corrección de lo que era la actividad número uno, de los distintos tipos de pensamiento que teníamos cada uno en cuanto a la ideología, y yo les había hablado también en la anterior sobre los sistemas, el sistema de economía de mercado o sistema capitalista. Y habíamos hablado dentro de, habíamos hablado de las características, económicas, habíamos hablado de las ventajas y de las desventajas. Y dentro de las desventajas, yo les comenté que una de las desventajas del sistema de economía de mercado era cuando se producían fallas de mercado o situaciones de mercado que no son las más libres, digamos, y que van justamente en contra de la esencia del sistema capitalista que es la libertad en general y la libertad de mercado en particular. Ahora yo necesito reforzar, en el caso de ustedes de sociales, necesito reforzar un poco lo que es tipos de mercado, que es un tema que ustedes no tienen. Entonces vamos a ver un poquitito eso, tipos de mercados, o sea que pónganlo en la carpeta con fecha de hoy para que vayan desarrollándolo, para que vayamos teniendo una lógica en lo que vamos anotando en la carpeta. Entonces vamos a ver el tema de los distintos tipos de mercado. Primero les voy a empezar a contar qué es el mercado, ¿está bien? O sea, cuando hablamos de mercado nosotros estamos hablando del lugar a donde se reúnen la oferta y la demanda. ¿Qué es la oferta? Ustedes sabrán que la oferta es cuando el conjunto de productores de un determinado bien se ponen de acuerdo para ofrecer, para producir algo para la venta. Y por otro lado tenemos a la demanda, que somos los consumidores. Entonces el lugar a donde se reúnen oferta y demanda se llama mercado. ¿Ok? Puede ser el mercado de la esquina, puede ser el mercado de la bolsa de cereales, puede ser la bolsa de comercio, pueden ser distintos tipos de mercados. El mercado de diamantes, el mercado de petróleo, el mercado de ropa, hay distintos tipos de mercados. Bien, ahora, para que nosotros tengamos condiciones óptimas en un sistema capitalista tiene que darse un tipo de mercado en particular, que no siempre se da. Y ahí es donde están las dificultades que presenta y una de las desventajas fundamentales del sistema capitalista. Entonces vamos a ver, para que ustedes tengan como base teórica importante para poder incorporar luego los distintos tipos de capitalismo que hay en la historia que vamos a ver más adelante. Vamos a ver los tipos de mercados que tenemos. Voy a tratar de traerles un poquitito la silla, por más cerca. Ahí estamos. ¿Eh? Distintos tipos de mercados, entonces. El primer mercado, que se acuerdan, ustedes pongan en el mercado, el concepto, ¿no? El lugar donde se reúnen la oferta y la demanda. Distintos tipos de mercados. Arrancamos por el mercado de competencia perfecta. Mercado de competencia perfecta. El número de ofertantes y de demandantes, ¿está? O sea, es un lugar donde hay mucha, mucha oferta, mucha, mucha demanda. Entonces, ¿qué sucede? Se pelea mucho por el tema del sistema, por el tema de precios. Y no hay una persona que unilateralmente pueda decir el precio que yo quiero poner en este producto es este. Y lo ponen de... Entonces, no se puede imponer un solo tipo de vendedor. Ese es el mejor, realmente, ese es el mercado de competencia perfecta. Es el mercado donde las personas son todas las condiciones del capitalismo. ¿Sí? Pero no existen en muchos casos. Un ejemplo de... El mercado de dronos es un mercado de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque hay un montón de productores y hay un montón de compradores. Entonces, se juntan en la bolsa de... en el mercado de cereales, justamente, de los distintos países, empieza por Nueva York, hay en Rosario, hay en Buenos Aires, hay en distintos lugares donde hay mucho consumo, mucha producción de cereales, se juntan ahí y se ponen de acuerdo con el tema del precio. Ustedes van a escuchar los informes agropecuarios muchas veces que dicen y ahora te paso el precio del cereal, tal, tal, las tantas toneladas, el precio, aumentó 3 dólares, subió, bajó, ese tipo de cosas. Este es un mercado de competencia perfecto. Segundo tipo de mercado, los oligopolios. En este caso, los oligopolios, ¿qué hacen? O sea, ustedes imagínense, estamos en un circulito, este es el mercado. Bueno, los oligopolios son 3 o 4 tipos, 5 o lo que sea, que se dividen en el mercado. Este es el mercado y entre pocos, entre pocos se lo dividen todos. Y este es el mercado. Entonces, los vendedores son muy pocos y entre ellos son 5 o 6. Supónganse, el ejemplo típico es el de los celulares. O sea, nosotros tenemos empresas como Claro, Personal, Movistar. Ahora, son pocas empresas que se ponen de acuerdo en regular el precio del mercado. Entonces, a vos te dicen, bueno, el precio del abono es tanto. Se ponen de acuerdo primero entre ellas y después te imponen el precio a vos. ¿Ok? Que sos el consumidor. Vos no podés elegir, no tenés un montón para elegir. Entonces, tenés que optar con lo que hay, entre lo que hay. Estos oligopolios, que es la forma más común, digamos, de mercado que hay, es, y ahí está el problema, que se ponen de acuerdo a los de la oferta y no hay libertad de sistema de precios. Porque la oferta justamente se agrupa y se pone de acuerdo. Ahí toman más fuerza, se pierde el concepto de libertad y toman más fuerza que los consumidores. Y hay distintos tipos de... El primero que vamos a ver es el cártel. Seguramente alguna vez lo escucharon, seguro que lo escucharon, aunque sea cuando escucharon hablar del cártel de Medellín, el cártel de Sinaloa, los cárteles de droga. Y voy a utilizar ese ejemplo, ¿no? O sea, primero, bueno, el concepto es la agrupación de varias empresas que conservan la propiedad de los medios de producción. O sea, cada cártel, cada empresa, se queda con los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Lo que tienen, los elementos que tienen en su fábrica, los recursos humanos. O sea, son los dueños, son los propietarios, conservan la propiedad de los bienes con los cuales van a generar más bienes para vendernos a nosotros. Observan la propiedad. Y son independientes uno de otro. Conservan la propiedad, pero se divide en el mercado, de acuerdo, se juntan, se sientan en una mesa y se divide en el mercado en partes. Bueno, yo les había comentado el tema de la droga. Dicen, bueno, sí, Sinaloa, se queda en Sinaloa. Bueno, no sé en qué otro cartel de droga tendrás, el de Cali, qué sé yo, se queda en Cali. Ellos tipos dicen, bueno, yo me voy a quedar con este sector, yo me voy a quedar con este sector. Hasta en Puerta 7, que es una documental muy interesante sobre las barras bravas de Argentina, que están pasando en Netflix. Ustedes se van a dar cuenta cómo se dividen hasta en sectores. O sea, te dicen, bueno, vos entrás hasta acá, yo me quedo para allá. Es como que llegan acuerdos y en esos acuerdos nos manipulan a nosotros los consumidores. Otro ejemplo es la OPEP. Que es la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Son los dueños del petróleo en el mundo. Ellos se ponen de acuerdo con la cantidad del precio del petróleo, se ponen de acuerdo, digamos, para marcar el precio del petróleo a nivel mundial. De acuerdo, y lo manejan de acuerdo a la cantidad de barriles que van a producir. Entonces, entre una mesita, que son pocos tipos, son 8 o 10 tipos, se ponen de acuerdo y dicen, el precio lo vamos a manejar en tanto. En este momento, por ejemplo, ustedes pueden escuchar alguna noticia en medio, saliendo un poco del tema del coronavirus. Y van a escuchar que Rusia y Arabia Saudita están peleando mucho por el tema del manejo del precio del petróleo. Justamente tratando de discutir y de cada uno conservar su porción del mercado. Eso es carter, ¿ok? Cada empresa se queda con sus medios de producción, perdón. El concepto conjunto de empresas heterogéneas controladas por un grupo financiero o similar. Entonces, acá es distinto. Vos tenés un grupo de empresas o un grupo de empresas distintas, como por ejemplo, bueno, yo acá doy el caso de Inditex, que es el holding, que se lo pueden buscarlo en internet, Inditex. El dueño de Inditex es Amancio Ortega. Amancio Ortega es uno de los millonarios, uno de los 10 millonarios más importantes del mundo. Ese dueño, nosotros lo conocemos, son muchas, hay muchas, esto se da, es una empresa textil que fabrica en distintas partes del mundo, que tiene su producción en distintas partes del mundo. Y forman una especie de comisión donde compran y trabajan en distintas, hasta tienen empresas heterogéneas. Por ejemplo, se puede dar el caso de que Inditex tenga un sobrante de ganancias, no en este momento, pero que tenga un sobrante de ganancias, y se le ocurra comprar una papelera. O se le ocurra comprar algo en la industria alimenticia para diversificar su capital y su riesgo, ¿está? O sea, suceden ese tipo de cosas, ¿sí? Donde un grupo, pasa mucho con el tema de los bancos también, los bancos se agrupan, tienen un grupo financiero, tienen utilidades y van comprando empresas distintas. Entonces, en su momento el Citicorp, por ejemplo, compró, que era un banco, compró Célulos Argentina, compró distintas empresas de Argentina que estaban muy baratas en un momento de crisis, las tuvo un tiempo y después se deshizo de ellas, solamente para ganar. En este caso, en el caso de Inditex, es muy interesante porque tiene, por ejemplo, toda la parte de producción la hace en lugares donde la mano de obra es más económica. Bueno, y después tenemos este grupo, ¿sí? Que son los, que es el Trust. El Trust, el Trust, el Trust, que se da muy, no es muy común, es el menos común, por ejemplo, es el objetivo polios, y es cuando tienen la propiedad conjunta de los medios de producción. Las empresas transfieren su propiedad a cambio de acciones. ¿Qué sucede acá en este caso? Dos empresas que tienen un objetivo común, aportan sus medios de producción, aportan capital, forman una nueva empresa, un Show Venture o un Trust, forman una nueva empresa, y cada una se queda con acciones de esa nueva empresa. Un ejemplo que tenemos acá, acá me voy de lo más grande, de lo más chico, me fui de la OPEP, pasé por Zara, y ahora me voy acá a Argentina, acá a Chacabuco. Pero de una época teníamos Trigalia, cuando yo me mudé acá, recién teníamos Trigalia, que era un Show Venture, un Trust entre Molinos Río de la Plata y Cargill. Se habían unido Molinos Río de la Plata y Cargill para formar una compañía de producción de harina, ¿sí? En materia prima. Cargill tenía el grano, Molinos Río de la Plata, necesitaba la materia prima, que era la harina para sus productos, ¿sí? Entonces, se unieron para entrar en ese mercado nuevo, que para ellos era nuevo, que eran los Molinos Salineros. Y esa empresa, el Show Venture, se llamó Trigalia. Acá en este momento, creo que en esa época, tenían, ponerle 51 Cargill y 49 Molinos Río de la Plata, no recuerdo los porcentajes, exactamente, y entre los dos eran los dueños de, armaban Trigalia, y tenían un porcentaje cada uno, y la administración normalmente lo tiene un grupo, ¿sí? O arman un directorio, entre los dos se ponen de acuerdo, arman un directorio, y manejan la compañía. Esto, obviamente, este tipo de Trust o de empresas duran un tiempo. Después hay que eliminarlas porque tienden a desaparecer, los compra uno u otro, porque, bueno, es muy difícil que dos empresas tengan la misma cultura empresarial. Entonces, eso dura un tiempo. Bueno, estos son los tres tipos de oligopolios. Y luego tenemos este, dentro de los mercados, el último tipo, que es el monopolio, que es cuando directamente existe un único vendedor. Obviamente, en el caso del monopolio, es donde menos se da, o menos funciona, o funciona peor, digamos, el sistema capitalista, salvo que sea un monopolio natural. Como puede ser, que se los pongo a título de ejemplo, el tema de la energía. Acá en Chacabuco nosotros no podríamos tener muchas empresas, no podríamos tener competencias en la energía. ¿Por qué? Porque no sería rentable que haya un montón de empresas que nos vendan a nosotros la energía eléctrica. Entonces, está bien que exista un solo monopolio, o sea, un monopolio, una sola empresa que nos venda toda la energía. ¿Por qué? Porque se produce lo que se llama una economía a escala. Entonces, estos son los tres tipos de mercado. Y relacionándolo con el tema del sistema capitalista, cuando se produce alguno de estos tipos de mercados oligopólicos, nos ponen un determinado precio y eso hace que el sistema capitalista pierda sus ventajas. Bueno, por hoy vamos a cortar aquí y voy a seguir en la clase que viene, vamos a seguir hablando, vamos a hablar del sistema de economía planificada o conocido vulgarmente con el nombre de comunismo. Nos vemos en la próxima, cuídense y buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!